Estas imágenes ubican a la teleaudiencia de Simplemente Corrientes en el Salón Iberá del Turismo Hotel Casino, en oportunidad del acto oficial de lanzamiento de la Fundación Club de la Libertad que preside Alberto Medina Méndez. La actividad tuvo como misión fundamental compartir con toda la sociedad correntina una presentación formal recorriendo la historia del Club de la Libertad, el nacimiento de la Fundación en esta nueva etapa, como así también explicitar sus metas institucionales, la actual organización funcional y anticipar parte del calendario de acciones concretas que intentará plasmar durante el año 2014. En ese sentido se ha diseñado un ambicioso plan de trabajo con la consigna de llevar adelante el objetivo de esta nueva institución que tiene que ver básicamente con la difusión de las ideas de la libertad. Los pilares centrales de la Fundación son la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, lo que se traduce en el resguardo de ideas tales como la promoción de los mercados libres, el estado mínimo, el sistema republicano de gobierno, un federalismo vigoroso y la plena vigencia de los derechos individuales. Agradecemos la invitación.